Muy bien, jóvenes, sean todos bienvenidos a esta lección siguiente donde vamos a revisar la cláusula 7.1 de la norma IATF, la cláusula relacionada con recursos. Esta es nuestra quinta lección y continuamos nuestro recorrido revisando las diferentes cláusulas de la norma IATF, comentando los diferentes requerimientos y la intención es que ustedes puedan entender de qué se trata esta norma. Recuerden que la industria automotriz es muy demandante en el sentido de cumplimiento regulatorio y normativo. Entonces ustedes, para que puedan jugar bien el juego de la manufactura automotriz, deben de conocer el reglamento del juego y el reglamento lo van a encontrar en esta norma IATF 16949 que estamos revisando semana a semana. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Como todas las semanas me presento con ustedes, los que no me conocen. Yo soy Edgar Delgado. Rápidamente les comento, soy ingeniero mecánico electricista, soy auditor líder en la norma IATF. Además, soy especialista certificado en las herramientas Core Tools, certificado por la AIAG. Así como ustedes, yo trabajé en plantas de manufactura, automotriz y de otros sectores, principalmente en puestos de calidad, ingeniería, algunas gerencias de calidad, ingeniería también. Y en actualidad, pues ya me dedico desde hace más de 10 años totalmente a la capacitación, consultoría, auditoría y actualmente soy dueño de Core Tools Consulting, gerente general de Core Tools Consulting. Y me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir este tema relacionado con la norma IATF, que es un requisito muy, muy importante, indispensable para poder entender y poderse incorporar a la industria automotriz. Muy bien, jóvenes, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar de los procesos de soporte. Vamos a iniciar nuestra revisión de la cláusula 7, procesos de soporte, o también lo van a encontrar como procesos de ayuda. Vamos a hablar de varios de ellos. Específicamente vamos a enfocarnos en la parte de recursos. Vamos a platicar de recursos. Vamos a hablar también de los recursos de seguimiento y medición. La cláusula importante. Y terminamos, como siempre, con nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, vayanlas ahí anotando. Al final pueden pasarme sus preguntas por el chat. La gente que está aquí en el Zoom o la gente que está en el Facebook, por favor, anótenme sus preguntas. Y ya a posteriori a la sesión, yo con todo gusto les puedo responder ahí a través del Facebook. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces. Como siempre, nuestra revisión está basada en las dos referencias básicas para estos temas. Uno es la norma ISO 9001 en su versión 2015 y la otra referencia es la norma IATF en su versión 2016. Entonces, todo lo que veamos, jóvenes, el día de hoy está basado en estos dos documentos, estas dos referencias. Y agregue alguna otra información que viene de otras referencias, otras fuentes. Y ahí se los anoté de dónde estoy tomando la información adicional. Pero básicamente, nos vamos a diferenciar a estos dos documentos. Muy bien, jóvenes, si bien lo recuerdan, en nuestras lecciones anteriores, seguimos revisando los elementos que conforman nuestro sistema de gestión. Ya acordamos que el sistema de gestión de la calidad tiene tres salidas, tres resultados que debe entregar. Hablamos de satisfacción del cliente, resultados del sistema de gestión y los productos y servicios que ustedes están ofreciendo a sus clientes. Entonces, ya hablamos del contexto de la organización en la cláusula cuatro. Hablamos de las partes interesadas en la cláusula cuatro. Si recuerdan, en la cláusula cinco hablamos de liderazgo. También ya revisamos la cláusula seis de planeación. Y ahora nos toca la cláusula número siete. No la vamos a revisar toda la cláusula siete porque es extensa. Sin embargo, hoy quisiera abarcar el punto siete uno relacionado con recursos. Ya en la siguiente sesión revisaríamos el resto de la cláusula siete. Y vamos avanzando nuestro recorrido para entender la norma IATF en su totalidad. Entonces, vamos a enfocarnos en esta sesión en la parte, en la cláusula siete uno, los recursos. E iniciamos con los requerimientos. Mira, en la norma ISO 9001, ya hablando de cláusula siete uno, el primer requerimiento es el siete uno uno. Lo cual nos dice que la organización debe de proporcionar los recursos necesarios para que los procesos puedan entregar sus salidas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando vimos el enfoque a procesos? Entonces, fíjate muy bien. Aquí tenemos un proceso en lo general que le llamé proceso de soporte. Ya lo platicamos. Todos los procesos tienen entradas, tienen salidas. Y entonces, ahora toca que la organización a estos procesos de soporte les dé los recursos que necesitan. ¿Para qué? Para que puedan entregar sus salidas y ser un soporte real para el gran proceso que vamos a ver después, que es producción o fabricación. Entonces, los procesos de soporte van a ayudar a este gran proceso. Pero para eso deben de tener recursos. Y aquí estamos hablando de recursos de varios tipos. Tenemos recursos primero humanos, las personas. Ese primer tipo de recurso que vamos a revisar. Después tenemos también recursos materiales, la infraestructura. Vamos a platicar también de infraestructura. ¿Qué otros recursos necesitan los procesos? También el medio ambiente de trabajo. Y aquí lo quise dividir entre personas, recursos y métodos. Cómo trabajamos, con qué trabajamos, con quién trabajamos. Ese es el ambiente de trabajo. Vamos a hablar de eso más adelante. Igualmente, los recursos de seguimiento y medición, que incluye equipos, como lo puse aquí, pero también métodos. Cómo vamos a hacer las mediciones. Y vamos a terminar la sesión del día de hoy revisando también los conocimientos de la organización. Que es un tema de métodos. Cómo preservamos el conocimiento. Entonces, la cláusula 7.1.1 pide que los procesos tengan los recursos suficientes para poder entregar sus salidas. Vamos a ver el recorrido ya particular de cada uno de estos recursos y vamos comentándolo. Entonces, vamos a empezar con el recurso 7.1.2. que se refiere a los recursos y, en este caso, específicamente a las personas. 7.1.2 a las personas. Entonces, ¿qué dice la norma ISO 9001, jóvenes? Dice, la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias. Me encanta esta frase, jóvenes, porque te dice, ten las personas necesarias. Entonces, determina cuántas son y proporciona a esas personas a los procesos de soporte. ¿Cuántas? Las necesarias. Y tú vas a preguntarte, ¿las necesarias para qué? Ah, vamos a ver. Las necesarias para implementar en forma eficaz el sistema de gestión de la calidad. Entonces, recuerda que nosotros, en nuestro sistema de gestión, debemos entregar resultados. ¿Cuántas personas necesitamos? Las necesarias, jóvenes. Ni más ni menos. Las que tú necesites para cumplir con los resultados del sistema de gestión. Además, también necesitamos operar nuestros procesos, ya sean los procesos de soporte o los procesos de operativos o de fabricación, que vamos a ver más adelante, o los demás procesos como los procesos de gestión. Entonces, todos los procesos deben tener las personas necesarias. ¿Para qué? Pues para poder operar estos procesos. Además, también necesitamos tener el personal necesario para control de los procesos. Hay que controlarlos. ¿Fijas? Entonces, la cláusula, en lo general, nos dice, ten al personal que necesites. Sencillo. Sencillo, pero muy profundo, jóvenes. Porque determinar cuánto personal necesitas, esa es trabajo, que vimos en la lección anterior, de la planeación. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice la norma? Hizo 9001. Pues ten al personal que necesites. Determínalo y proporciónalo a los procesos. Muy bien. Bien, seguimos con la cláusula 713. Aquí se habla de la infraestructura. Entonces, nos dice que la organización debe, otra vez, determinar, proporcionar y mantener la infraestructura. ¿Cuál, jóvenes? La necesaria. Y cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos referimos? ¿Y cuál es la necesaria? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La necesaria para que haya conformidad en los productos y servicios. O sea, ten la infraestructura que necesitas, o sea, ten la infraestructura que necesitas para que tu producto cumpla con los requerimientos. Además, ten la infraestructura necesaria para la operación de tus procesos. Entonces, ¿cuál es la que necesites? Tú di cuál. Tú decide cuál. Planea cuál. Además, esta infraestructura puede abarcar instalaciones, servicios, por ejemplo. Puede abarcar equipos, maquinaria. Puede ser equipo de transporte, carga, ¿te fijas? O puede ser softwares, equipos electrónicos, sistemas de comunicación. La infraestructura abarca todo eso. ¿Cuánta infraestructura nos pide la norma? ISO 9001, la suficiente. La necesaria. ¿Sabes? Entonces, vamos entendiendo, vamos captando el mensaje. Como nosotros ya tenemos enfoque a procesos, ya entendemos que la necesaria significa aquella con la que podamos entregar nuestra salida en los procesos. Muy bien. Pero aquí se pone interesante porque llega ya TF y dice, a ver, está bien, la infraestructura necesaria, pero ya TF aterriza y dice, bueno, está bien eso de tener infraestructura necesaria, pero necesito que haya un enfoque multidisciplinario, o sea, que se junte un equipo para, primero, determinar qué infraestructura se necesita y para identificar riesgos. ¿Riesgos de qué? ¿Riesgos de qué? Bueno, pues riesgos para cómo se va a desarrollar y mejorar esa infraestructura. ¿Cómo se va a distribuir en la planta esa infraestructura? Entonces, básicamente lo que nos dice ya TF es, ok, ten la infraestructura necesaria, pero necesito que esté planeada, que esté analizada en sus riesgos y que se esté mejorando. Este diseño de la distribución de la planta, pues puede ser un layout. Entonces, aquí, aquí nosotros vamos a aplicar técnicas de Lean Manufacturing. ¿Qué te dice ya TF? Utiliza manufactura esbelta, ¿para qué? Para optimizar el flujo de materiales, reducir desperdicios, hacer movimientos sincrónicos entre procesos. Entonces, aquí tenemos que ver la posibilidad o la necesidad de utilizar ese tipo de herramientas de manufactura esbelta para ayudar en la planeación de nuestra infraestructura, ¿sale? Entonces, ya TF te dice que la infraestructura sea algo planeado. Y, en este caso, el diseño de distribución de la planta, el layout de la planta, pues tiene que estar documentado, tiene que ver un layout. Muy bien. ¿Qué más dice IATF con respecto a la infraestructura? Dice, tienes que evaluar la factibilidad de la fabricación. Es decir, ¿cómo sabemos que con la infraestructura que tenemos actualmente somos capaces de cumplir con los objetivos del sistema de gestión de la calidad? ¿Cómo sabemos ante nuevos productos, ante nuevos requerimientos, si nuestra infraestructura actual es suficiente? Si hay factibilidad de poder fabricar algún nuevo producto con esta infraestructura. Entonces, hay que hacer un análisis o evaluación de factibilidad. Igualmente, tenemos que planificar la capacidad. La capacidad se refiere, pues, bueno, a cuántas piezas podemos fabricar en nuestra infraestructura actual. Entonces, tal vez queremos hacer una planeación donde vayamos incrementando la capacidad en el tiempo. Entonces, tiene que haber un plan de capacidad. También te dice la posibilidad de evaluar planes de capacidad. Y también evaluar cambios en la infraestructura, en las operaciones existentes. Entonces, si actualmente estamos operando, bueno, y va a haber cambios, evalúa cómo estos cambios van a afectar la capacidad de nuestra infraestructura para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Muy bien. Además, recuerda que la infraestructura tiene que estar alineada para poder mantener la eficacia de los procesos. Entonces, la infraestructura tiene que colaborar y ser parte de la eficacia de nuestros procesos para cumplir con sus resultados. En pocas palabras, jóvenes, aquí nos dice que la infraestructura, además de planearla, hay que evaluarla. ¿Sabe? Y todo esto debe estar documentado. Muy bien. Entonces, ISO 9001 dice, infraestructura necesaria, y ATF dice, sí, pero planeala y evalúala para poder mejorarla. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Tenemos 714. 714, siguiente cláusula. Seguimos con los recursos, pero ahora se refiere al ambiente para la operación de los procesos. Es una cláusula ISO 9001. Y me encanta esta cláusula por sencilla, pero igualmente poderosa. ¿Qué nos dice? La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario. De aquí nos quedamos como ambiente. ¿A qué se refiere con ambiente? Vamos a platicarlo. ¿Y necesario para qué? Otra vez, necesario para la operación de los procesos. Es decir, el ambiente de trabajo tiene que ser el necesario para que los procesos puedan dar sus resultados. Además, deben estar orientados a lograr la conformidad de los productos y servicios. Es decir, el ambiente que tengas de trabajo tiene que estar orientado a apoyar la operación y la conformidad de los productos. ¿Sale? Por ejemplo, aquí hablamos de ambiente de trabajo hostil, tal vez hay ahí bullying, tal vez hay enfrentamiento, discusión, discriminación. Entonces, ese ambiente de trabajo, esos factores sociales no ayudan al desempeño de los procesos. También el ambiente de trabajo puede incluir factores psicológicos. Aquí hablamos del estrés, el agotamiento, hablamos de aquellas emociones que pueden hacer que no se desempeñe el trabajo tal cual fue planeado. Es parte del ambiente de trabajo, es parte del ambiente de trabajo y los factores físicos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener situaciones como falta de ventilación, por ejemplo, humedad, alta humedad, altas temperaturas, falta de mucho ruido. Son aquellos factores físicos que evitan que los procesos se desempeñen de forma adecuada. Entonces, cuando hablamos del ambiente de los procesos jóvenes, nos estamos refiriendo a estos tres aspectos. ¿Qué dice la norma ISO 9001? Provee el ambiente necesario para que se puedan dar las salidas de los procesos. Claro que también aquí ya tenemos elementos legales, normativos, regulatorios. Muy bien. Llega ya TF y dice, ok, está bien, ambiente necesario, pero ya TF agrega y dice, muy bien. Dice ya TF, si tú tienes certificación ISO 45001, que es el sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Si tú tienes una certificación en ese sistema, cumples con esta cláusula 714. O sea, cumples con el ambiente de trabajo. Ojo, no nos está obligando a que nos certifiquemos en ISO 45001. Pero si está certificado, te va a ayudar para cumplir con esta cláusula 714. Igualmente, ya TF agrega que las instalaciones, además del ambiente de trabajo, tiene que ser claro. Tiene que haber un orden, limpieza y nivel de reparación. Entonces, pues ya nos lleva a técnicas ya conocidas dentro de las empresas para asegurar que nuestras instalaciones se mantienen en orden. Y en un ambiente higiénico, limpio y con reparación de los equipos. Muy bien. Vamos a entrar ahora, jóvenes, a otra cláusula. 7151. Es la cláusula relacionada con los recursos de seguimiento y medición. Aquí hablamos de ISO 9001. ¿Y qué nos va a decir la cláusula de ISO 9001? Que la organización debe determinar y proporcionar los recursos de seguimiento y medición. Fíjate, aquí hablamos de recursos de seguimiento y medición. Es decir, equipo de medición. Necesarios para... Otra vez, necesarios para... ¿Cuáles recursos de seguimiento y medición necesitamos, jóvenes? Bueno, pues aquellos que nos aseguren la validez y fiabilidad de los resultados. Y tú dices, bueno, ¿resultados de qué? ¿Validez y fiabilidad de resultados de qué? Pues de cualquier seguimiento y medición que tú hagas. Entonces, cualquier seguimiento y medición que tú hagas, debemos asegurar la validez y fiabilidad en los resultados de la medición. Y tú vas a preguntarte, bueno, ¿y seguimiento y medición de qué? Ah, bueno. Pues cuando tú verifiques la conformidad de productos y servicios, o sea, cuando tú miras aquellas características que tienen relación con la calidad del producto o del servicio, entonces tenemos que asegurar la validez y fiabilidad de los resultados de esta medición. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos sistemas de medición necesitas? ¿Cuáles necesitas? Los necesarios. Muy bien. Estos equipos de medición deben ser apropiados y mantenerse idóneos. O sea, protegidos y adecuados. Aquí también hay una... Se apunta que se debe mantener y se debe documentar que los sistemas, que los instrumentos de medición siguen siendo idóneos. ¿Sale? Entonces, se refiere a seleccionar tus instrumentos de medición. Muy bien. ¿Qué dice IATF? IATF llega y dice, ok, está bien. Bien, selecciona tus instrumentos de medición, pero yo quiero que hagas análisis a los sistemas de medición, no al instrumento, a los sistemas de medición. Entonces, aquí entran los estudios estadísticos de análisis de variación que ya platicamos, jóvenes, cuando vimos el curso de Core Tools sin costo, el corto es gratuito, ahí hablamos de la herramienta MSA. Entonces, aquí nos pide que hagamos estudios a los sistemas de medición y hay varios estudios. Puede ser repetibilidad, reproducibilidad, linealidad, estabilidad y sesgo. Entonces, nos pide que hagamos esos estudios. ¿Sale? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sistemas de medición vamos a hacer estudios? Para aquellos sistemas de inspección, medición y ensayo, ojo jóvenes, en el plan de control. Entonces, fíjate, todas las mediciones que tú vayas a hacer en tu plan de control, o que tú hayas declarado en tu plan de control, deben tener asociado algún estudio estadístico de variación para asegurar la confiabilidad de la medición. ¿Sale? Todo lo que está en el plan de control. Excelente. Hay métodos para hacer estos estudios estadísticos. Estos vienen indicados en el manual de referencia, que en este caso sería el manual de MSA del IAG, que ya lo platicamos en el curso de Core Tools. Y además, si nosotros vamos a usar métodos alternativos para validar sistemas de medición, entonces ahí tendremos que tener información documentada tanto del estudio estadístico como de la aceptación del cliente de que nos aprueba usar un método alterno que no es el indicado en los manuales de referencia. ¿Sale? Entonces, vamos con sistemas de medición. Ya revisamos la selección de los instrumentos de medición. Aquí hablamos del sistema de medición. Solo para recordarles, aquí tenemos un estudio de Gage R&R, o repetibilidad y reproducibilidad. Es parte de los Core Tools. Por eso ya ustedes están viendo que los Core Tools, pues, es un requisito y ATF. Aquí está, precisamente. Ahora, una pregunta típica en este tema, jóvenes, es, ¿se requieren estudios de MSA para cada instrumento o dispositivo? O sea, ¿cada instrumento de medición que yo tengo debo hacerle un estudio de Gage R&R o algún otro dentro del grupo de MSA? La respuesta, según la propia y ATF, en sus preguntas frecuentes número 6, te dice, no, no es necesario que a cada instrumento le hagas un estudio de Gage R&R. Es decir, tú puedes agrupar instrumentos por sus características, pueden ser por su resolución, por su rango, por su exactitud. Tú puedes agruparlos y, entonces, tratar de demostrar que el hacer el estudio para un solo instrumento aplica para todos los instrumentos similares. Muy bien, jóvenes, ahí está. Seguimos con sistemas de medición, pero antes tengo que hacer unas cuantas definiciones. Entonces, espero que no sea muy complejo, realmente no es mi intención ser complejo con ese tema, pero sí hay que definir algunos conceptos. Mira, ¿qué es trazabilidad? Ya que hablamos de trazabilidad metrológica. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, hay una guía, la ISOJEC 99, que nos define trazabilidad. Y la trazabilidad es la propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición. Bueno, te lo traduzco. Trazabilidad se refiere que si tú vas a calibrar un instrumento de medición, este instrumento de medición se calibra contra un patrón, que puede ser un patrón secundario, por ejemplo. Y este patrón secundario está calibrado contra un patrón primario. ¿Sale? Y este patrón primario está calibrado contra un patrón internacional, por ejemplo. Entonces, yo puedo trazar hacia atrás la calibración de mi instrumento de medición, puedo rastrearla hacia o hasta un patrón internacional. Cada vez que hago ese rastreo, evidentemente tengo que agregar las incertidumbres de medición. Pero ese es un tema más a detalle que no es la intención de esta revisión, de este curso. Entonces, esa es trazabilidad, la posibilidad yo de rastrear la calibración de mi instrumento hacia un patrón internacional. ¿Sale? Voy a hacer otra definición, jóvenes. ¿Qué es calibración? Calibración se refiere en la definición formal es la operación que bajo condiciones especificadas establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas, obtenidas a partir de patrones de medición y sus correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Bueno, ¿soy medio complejo, jóvenes? Realmente no lo es. Estoy usando la definición del vocabulario internacional de metodología en su punto 339. Entonces, fíjate, ahí te dice que calibrar significa tomar un patrón, una pieza patrón, que es trazable hacia un patrón internacional, que tiene su incertidumbre y comparar la medición de mi instrumento contra la indicación del patrón o el valor del patrón. Por ejemplo, mira, aquí en esta foto tenemos un vernier, tenemos una pieza que mide 18, está calibrada, es un patrón 18, en este caso milímetros, y entonces nosotros hacemos nuestra medición y nos da 18 milímetros. Entonces, podemos encontrar una relación entre lo que nos está dando el instrumento o el sistema y lo que nos está, o el valor de referencia que tiene el patrón. ¿Sale? Esa es la calibración y eso hecho en condiciones controladas, con un medio ambiente, con un método, con una parte patrón, con un técnico calificado, es una calibración, jóvenes. ¿Sale? ¿Qué significa una verificación? La verificación es más sencilla. La verificación tiene como principio aportar evidencia objetiva de que un proceso, un material, un procedimiento o un instrumento satisface los requisitos especificados. ¿Sale? Entonces, verificar significa confirmar que un instrumento, en este caso que estamos hablando de instrumentos de medición, cumple con los requisitos especificados. Calibrar ya es hacer todo, todo un proceso controlado y encontrar una relación entre el instrumento calibrado y el patrón de referencia. ¿Sale? Se ve medio complejo, no lo es tanto, no lo es tanto. Esta definición la saqué de la norma ISO 17025 en su cláusula 3.8. Bueno, ya revisadas estas definiciones, vamos a practicar sobre la cláusula 7152, que habla de la trazabilidad de las mediciones. ISO 9001 nos pide que cuando la trazabilidad, recuerden, hablamos de la trazabilidad metrológica, cuando la trazabilidad sea un requisito o si considera esencial, el equipo de medición debe, fíjate, calibrarse o verificarse o ambos. Entonces, un equipo lo puedes calibrar, ya vimos cómo se calibra, o verificar, es decir, solo comprobar que cumple con los requisitos o tal vez los dos antes de usarlo. ¿Sale? Ahora, si no tienes patrones de referencia y utilizas otra base para hacer la calibración, por ejemplo, entonces tienes que, tienes que, va a necesitarse documentar esa referencia. Hay que documentarla. Igualmente, en el 7152 tenemos que identificar los instrumentos de medición con su estado de calibración. Si son instrumentos ya calibrados, próximos a calibrarse, si no están calibrados, entonces tienen que estar identificados. Y además, los instrumentos de medición ya calibrados tienen que ser protegidos para evitar su daño, para evitar que pueda entregar mediciones poco confiables. Muy bien, jóvenes, ahí vamos, ahí vamos, 7152. Continuamos con 71521. Aquí nos habla de los registros de calibración y verificación. Estos son ya TF. Entonces, aquí nos dice que tiene que haber un proceso documentado para la gestión de los registros. O sea, ¿qué vas a hacer con los registros de calibración de los instrumentos? O de verificación de los instrumentos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a guardar? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde los vas a guardar? ¿Quién es el responsable? ¿Vale? Además, estos registros deben incluir aquellos que tienen la información de la calibración de los patrones y de los equipos que estamos utilizando de medición. También, si tenemos equipos de medición pertenecientes a clientes o proveedores externos, igualmente, jóvenes, hay que guardar los registros de calibración, hay que solicitarlos y guardarlos. En todo momento, nosotros debemos ser capaces de proveer evidencia de que los instrumentos de medición que estamos utilizando, cualquiera sea su origen, son calibrados y, y por lo tanto, podemos confiar en el instrumento que nos está dando la medición. ¿Sale? Recuerden que aquí el aspecto más importante es que los sistemas tienen que darnos evidencia, el sistema de gestión de calibración tiene que darnos la evidencia de que los productos que estamos midiendo son conformes o no. Para eso queremos los sistemas de medición, porque buscamos evidencia de la conformidad con requisitos ya sea de calibración internacionales y también con los requisitos de nuestros productos. Muy bien. Vamos a continuar. 7-1-5-2-1. Las actividades y registros. Aquí ya habla en particular de qué debe de incluir un registro de calibración. ¿Qué información debe de incluirse ahí? Bueno, aquí se refiere a si han sido actualizados por cambios los registros, incluir lecturas fuera de especificación durante la calibración o verificación, si es que hay algún equipo que no está calibrado, que está fuera de su periodo de calibración, e incluso si encontramos lecturas fuera de especificación de calibración o fuera del periodo de calibración, tendríamos que buscar la evidencia de que las mediciones que hemos hecho con ese equipo siguen siendo válidas y en caso de que no lo sean, debemos tener algún proceso de notificación al cliente sobre la posibilidad de que hemos estado midiendo producto con un sistema de medición poco confiable y eso podría haber generado producto sospechoso. Recuerden que el producto sospechoso es cuando no conocemos su estado de conformidad, puede ser conforme o no conforme. Muy bien, hay que tener registradas, hay que tener documentadas las validez de las mediciones previas. ¿Cómo sabemos que las mediciones previas sí eran válidas? Recuerden, solo en el caso de que nos demos cuenta que nuestros instrumentos ya no están calibrados, tendremos que hacer esto. Muy bien, jóvenes, hablamos aquí de laboratorios internos. Bueno, un laboratorio interno debe tener un alcance definido, es decir, qué tipo de pruebas se pueden hacer, si son ensayos, si son mediciones, pruebas, qué es lo que se hace en ese laboratorio, además especificar los requisitos para los procedimientos técnicos que se van a realizar en ese laboratorio, así ya los métodos, los métodos de uso de los equipos, los métodos de prueba o medición, la competencia necesaria del personal que va a hacer las pruebas, los técnicos del laboratorio, el personal asignado, qué competencia debe tener, con qué normas se deben de cumplir, si es que se ha acordado el cumplimiento normativo y cada cuando se van a revisar los registros, quién revisa los registros, cómo se validan esos registros de las pruebas que se hacen o mediciones que se hacen en ese laboratorio. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Continuamos dentro de la cláusula 7153, vamos a hablar con laboratorios externos, si tú vas a utilizar algún laboratorio externo que se dedique a la medición o prueba, entonces, ese laboratorio debería tener claramente definido su alcance, por supuesto, y los laboratorios externos deben estar acreditados ante alguna entidad como tales, como laboratorios, normalmente muchos de ellos tienen una certificación ISOJEC 17025 o alguna otra equivalente. En el caso de México es la EMA la que acredita a los laboratorios, la entidad mexicana de acreditación y bueno, pues tiene que ser un laboratorio acreditado. Además, tiene que ser un laboratorio aceptable para el cliente o aceptado por el cliente y muchas veces son los mismos clientes los que nos indican con qué laboratorios debemos hacer nuestras pruebas. Se permite que los fabricantes de equipos nos ayuden con la calibración de los equipos. Sí es permitido, jóvenes. No es necesario o no es obligado que sea un laboratorio acreditado. El fabricante puede hacer ese trabajo de calibración de los equipos, pero tiene que ser el fabricante. Muy bien, jóvenes, muy bien. Continuamos, ya hablamos de las personas, ya hablamos de la infraestructura, hemos hablado del ambiente de trabajo, también ya recién terminamos la cláusula 715 de equipo de seguimiento y medición. Vamos ahora con 716 que es la cláusula de conocimientos de la organización y esta es la última de las cláusulas de la sección 7.1. Entonces, vamos a hablar de este recurso adicional que son los conocimientos de la organización, es una cláusula ISO 9001 que nos dice que la organización debe determinar, fíjate, cuáles son los conocimientos necesarios y tú vas a preguntarte ¿necesarios para qué? Pues para la operación de los procesos, o sea, ¿qué conocimientos debe tener la organización para operar sus procesos? Fíjate, aquí ya hablamos de la experiencia, jóvenes, hablamos de las lecciones aprendidas, del aprendizaje de lo vivido, la empresa no es nueva fabricando este producto, tenemos ya camino recorrido, entonces, ¿cómo determinamos los conocimientos que necesitamos y sobre todo, ¿cómo gestionamos ese conocimiento para que se preserve y esté siempre a disposición de quien lo requiera dentro de la organización? Entonces, tenemos que determinar estos conocimientos necesarios para operar los procesos y también necesarios para lograr la conformidad de los productos, ¿te fijas? Este conocimiento debe mantenerse y estar disponible, ¿cómo? No te dice la norma, ¿cómo vas a hacer para capturar este conocimiento? Como tú necesites, ¿cómo lo vas a poner disponible? Como tú decidas, entonces, esta cláusula se refiere a un concepto que es relativamente nuevo que es la gestión del conocimiento, ¿cómo hacemos para que el conocimiento esté siempre disponible a aquel que lo necesite? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, también te dice que los conocimientos pues tienen que estar actualizados, evidentemente se deben de ir registrando conforme se vayan adquiriendo estos nuevos conocimientos. Muy bien. Regresando a mi modelo, ¿te acuerdas que estoy manejando un modelito de sistema de gestión? Entonces, ¿dónde repartiría yo? Me refiero a Edgar, yo. ¿Dónde repartiría estas cláusulas dentro de mi sistema de gestión? Yo lo haría así. Tú puedes hacerlo de otra forma, pero mira, la parte de asegurar que los recursos estén disponibles, yo se lo asignaba a mi proceso de planeación estratégica. ¿Sale? La cláusula de personas, asegurar que tengamos las personas necesarias, yo se lo asignaba a capacitación. que entonces tendría también que hacer trabajo como de reclutamiento. Bueno, ¿por qué no? Que si llame capacitación con reclutamiento incluido, que haya personas disponibles. Es como yo lo gestionaría. Además, el tema de infraestructura, yo se lo pasaría a mantenimiento. La planeación para determinar la infraestructura necesaria y mantenerla, yo se lo pasaría a mantenimiento. El ambiente de trabajo, igualmente se lo daba a capacitación. Recuerda que son varios factores, pero capacitación puede liderar esa parte porque son los que tienen el contacto con la gente. Esa es como yo lo haría. Tal vez tú lo hagas diferente en tu empresa, está bien, hazlo como necesites, pero tiene que hacerse. La cláusula 715 de recursos de seguimiento y medición directamente, yo se lo encargaba al laboratorio. Laboratorio de metodología o laboratorio de ensayo y prueba, medición y prueba, como tú le llames en tu empresa. La cláusula 716 yo se la encargaba a capacitación otra vez en el conocimiento de la organización, cómo vamos a hacer para preservar el conocimiento y tenerlo disponible para aquel que lo necesite. Es como yo repartiría estas cláusulas que acabamos de ver en mis diferentes procesos. Tal vez tú tengas otra estructura, tengas otra idea, se vale, se vale, el punto es que tengas dos procesos suficientes para cubrir los requisitos normativos y entregar las salidas del sistema de gestión de la calidad. Muy bien, jóvenes, bueno, pues esa fue la cláusula 7.1, una cláusula extensa, ya incluye algunos requerimientos técnicos, si los hay, pero, pues muy útil porque nos habla de los diferentes procesos de soporte y sus recursos. Muy bien, jóvenes, les recuerdo, en Core Tools Consulting somos especialistas en temas relacionados con la manufactura, especialmente de autopartes, también de otros sectores, pero nos hemos especializado en las autopartes, en la industria automotriz, todos nuestros instructores son certificados acreditados por organismos internacionales y, bueno, pues estamos en este esfuerzo de generar recursos para todos ustedes que desean incorporarse a la industria automotriz o que desean crecer dentro de ella. Aprovechen estos recursos, seguiremos teniendo más, más información para ustedes. Además, con todos los cursos que nosotros impartimos, tenemos la garantía de soporte técnico de por vida, si tú tomas un curso conmigo, ya nos hacemos amigos y me puedes preguntar cuando tú quieras, las veces que tú quieras y yo voy a estar ahí para ayudarte. No estás solo y podemos juntos caminar este camino de la excelencia en la industria automotriz. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo mis datos de contacto, ahí está la línea directa a la oficina, el WhatsApp si necesitan información express, correo electrónico, no dejen de seguirnos en el Facebook, ahí van a encontrar las fechas a los próximos cursos, los próximos eventos y demás recursos que pondremos a su alcance para que puedan seguir creciendo en este sector tan importante de la manufactura en México y a mí personalmente si me quieres contactar por LinkedIn, búscame como Edgar Delgado Consultor y por ahí podremos conectar y ser amigos y estar ahí en contacto por siempre. Muy bien, jóvenes. Excelente. Bueno, pues ahora sí, sesión de preguntas y respuestas. Estoy aquí listo para escuchar sus preguntas. Déjame pongo así y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganmelo saber sobre el tema. ¿Dónde se consiguen las referencias? ¿Te refieres a la norma ISO 9001 y ATF? Directamente con ISO 9000 puedes consultar con ISO 9001 ellos te venden la norma y ATF la puedes comprar directamente en la IAG. Recuerden que para los que trabajan ya en empresas son documentos básicos de referencia, deben de tenerlos en su organización. Para los que están empezando a aprender estas cláusulas, pueden buscar diversas páginas en internet, pero yo les recomiendo que consigan las normas. Realmente son herramientas básicas para el profesional de la industria automotriz. Muy bien. ¿Preguntas jóvenes? ¿Los escucho? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario con esta cláusula? 7.1 Recursos de los procesos de soporte. o recursos que nos entregan los procesos de soporte. ¿Alguna duda o comentario? aquí en el Zoom. La gente del Facebook ya sabe que me puede escribir y yo ahí les les respondo. Muy bien, jóvenes. Bueno, aquí no hay preguntas en el Zoom. Muy bien. Excelente, jóvenes. Bueno, pues ha sido todo. Un gusto volver a estar con ustedes en esta sesión. la próxima sesión terminaremos la cláusula 7. Revisaremos los procesos. Seguimos con los procesos de soporte, pero vamos a hablar ahora de competencia. Vamos a hablar de control de documentos. Muy bien, jóvenes. Entonces, si es todo, me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes. Nos vemos la próxima lección. Cuídense, que tengan salud. Estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Bye, bye.